¡Es claro! ¡Es divertido! ¡Stop Battle! Además, si te gusta mucho para trolear. ¡No sé! ¡No sé! ¡No hay más! ¡Mister Game & Watch! ¡Sora! Bienvenidos a la Grand Final de Amateur, señores. Sin duda, una Grand Final totalmente inesperada. Peto contra Carva Gris. Mejor de tres, para ver quién es el rey, los mochos. Vamos a Pokémon. Carva con Shultz y Beto con Super Sali-Man Watch. Vemos que Carva se está cómodo en este macho. Ya jugaron en Winner Final. Vamos a ver qué tal le va. Carva por Winner, Beto por Luzer. Beto tiene que resetear si quiere ganar ese torneo. Vemos la presión de Carva con Shultz. Buena su stack. Buena gran parte de Beto. Veamos la expertise de los combos. 53, lo mantiene en juggling situation. Buen grab de Beto. Él está jugando muy bien. Seguro un macho que Shultz y su puta. Muy bien. Puede servir para resalecerse parte de Carva. Tenemos que tratar de presionar con los aéreos, pero Beto no se ha desestimado. Buen grab de Carva, lo ponen desventaja. Vemos si Beto puede conseguir de alguna manera la primera stop. Buen bomba. Carva reconoció que es un noiva. Uy, buen downer. Va a llegar. Uy, sí llegó. Llegó con el momento del jump. Qué bueno, qué bueno. Eso no es castigable para protegerse. Quizás puede haber hecho beat. Pero bueno, siempre es bueno no arriesgar. Eso no está seguro. Tenemos que... Carva se mantiene con su mentalidad. Lo ponen paciente, Beto también. Buena bomba que le ponen desventaja. Y, uy, puede haber conseguido el jump. Pone ese backer Beto. Lo ponen en desventaja. Vamos a ver. Bueno, Bear. Bueno, B, perdón. Bueno, Shield para evitar. Bueno, B, ahora Shield le parece de Carva. Más revuelo de vuelta. Es un no-try. Posible de tirar de Carva. No consigue Buster, que puede conseguir mucho daño. 77%, pero es lento. Porque trata de espaciar sus aéreos. Uy, buen jack. Lo pone todavía en desventaja. Jump llega. No logre que real. Y el downer sale en la iglesia. Lo mata. Smash. Cualquier cosa sea match, va a matar a la vida. Mystery Game es muy ligero. Buen gratis, Beto. Nos pongo. Super. Super. Buen. Buen backer de Beto. 33%, 36%. Sigue la ventaja de parte de Beto. Bueno. Buen gratis de parte de Carva. Lo ponen en desventaja. Y vemos que esto está bastante even, a pesar de que Beto considera una stop. Buen nerf, sigue en desventaja. Karna prefiere guardar los monados, porque sabe que Mystery Game puede stalear muy bien en offstage. Y ese fail va a conseguir la primera stop para Carva Gris. Veamos que el speed es algo diferente. Vamos a ver qué tal. Vale. Ok. Bueno, pide parte de Beto. Sigue con la presión. 40% para Karva. Nerf, vemos los combos. Nerf no tiene combo agrada ahí, porque tiene shield. Vamos a ver qué tal. Buen nerf, o sea, en desventaja. Y no le favorece a Karva. Esto es mucho porcentaje para Beto. 97%, a 47%. Buen skill. Buen fair. Y sin duda, este es un matchup muy difícil para Gangnam Watch. Pero me gusta que Beto ya haya un game plan para ganar la carga. Buen nerf, o sea, en desventaja. Y Beto se va hacia afuera porque no quiere correr ningún tipo de rea. Uy, bien. Y para que se vea, bueno, V va a matar. Casi, casi, casi lo mata. Muy, muy cerca, muy, muy cerca. Buen downer. Vamos a la presión de parte de Karva. Beto con mucha paciencia, 100%, 100%. Se distabiliza a matar en el menguat, porque es muy ligero, señores. Buena. Fue un buen, y luego Karva la trajo de vuelta. Y vemos que todavía el matchup le dificulta bastante a Beto. Pone chill para evitar morir. Buen un boss car para conseguir buen bocetaje. 39%. Ahí creo que puede ir a Choppy. Pero qué bien, Karva decía, no arriesgar. Vemos que Beto trata de encontrar la manera de conseguir la seguridad. Va a querer y se va a matar. No, casi, casi. Pero le taqué a Bryce y se va a matar esta vez. A pesar de esta vez está aliado, luego de conseguirlo. 47%. Esto está even, señores. Totalmente even. No hay net al P. Vamos a ver, Beto tratando de gualear con la bomba para poder entrar. Gualeando hacia adentro, señores. Ok. Bueno, vemos los combos. 33%. Frame trap, 45%. Beto solió. Esto es buen grab. Carchando a Karva ahí, off-car. Me haciendo algunos botones. Jump. Y domicilea y consigue ese grab también. Importante. Uy, ese down. Downer estuvo peligroso. Buen grab. Reconociendo que no estaban espaciados de per. El chill. Bueno, desde que llegas a ver esto. Jab quita el chill completo. Smash. Tenemos peligroso, buen Ombi de parte de Beto. Cualquier área de Chul hubiese matado. Buen, buen 0%. Ombi que no va a pegar. Buen fair de parte de Karva Gris. Buena a Beto en el que está. Y el counter lo va a matar si lo mata. Primer gain para Karva Gris en este caso. I can feel the power. Bueno, juego número 2. Karva Gris a un gain de llevarse el amateur bracket. De llevarse el Elden Ring de premio que tenemos. Vamos a ver qué tal. 3, 2, 1, go. Es muy difícil para Beto. Es muy, muy difícil. Quiero encontrar una respuesta pronto. Sí. Ok, increíble que el counter no pegara. Yo sé que ese counter es malo, pero no puede que tanto. Bueno. Vemos aquí Karva con desventaja. Waleando sus aéreos y espateando para que Beto no pueda acercarse. Beto todavía en 0%. Trató de hacerle nuevamente tu frame. No lo consigue. Buen backer de Beto. Uy, la silla que no va a pegar. Uy, 25%. El counter no te quedará punish y cambiado rápidamente. No se le da bien. 3%. Ya. La patrilla está en un momento un poco estático. Vemos a Carva, va a estar tratando de entrar para poder volver a Beto, Beto en el porcentaje mágico, es un porcentaje muy poderoso y le pega con la silla, va a poner ventajas, ahí Beto no va a correr, la bomba se lleva, la primera stop de Carva, me gusta que la bomba se frame, y bueno, Carva no estuvo pendiente de eso y consiguió Beto en su primera stop, vemos que Carva quiere desesperadamente la kill, que anda más por eso, y el no-back logra el edge card. La mía, creo que la mía es esa, güey. Bueno. Una vez, muéstrame esa, muéstrame eso. No, esta no es, la mía es aquella, güey. Con la ida. ¡Ah! Buen grab de parte de Beto, lo ponen de ventaja a Carva, el jab que no va a causar absolutamente, el destaque no va a causar absolutamente nada. Vamos a ver qué tal. ¡Ah! Se le da buen peso de la Carva y lo va a matar, va a matar a Beto en este caso, Carva con ventaja. ¡Ah! Quería pescar el rol ahí, y no pudo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Masta! Se le da tratando de evitar que le peguen el porcentaje, le salió con buster o con el nash attack. ¡Sí! Eso con mucha paciencia, pero este match es muy complicado. La habilidad de la Watt es que la paga. ¡Buen perfect! ¡Buen perfect! ¡Buen destaque! ¡Buen net! Es paciado para poner la ventaja, y vuelve con 6B. Y el manguardo tiene herramientas para poder pegar 6B, para poder contrarse 6B. Es muy peligroso. Esto con paciencia, buena paciencia de Carva para castigar el destaque de Beto. Y ya uno a Grav. Bien, lo ponen de ventaja, tratando de regresar. Y lo que pueda no. ¡Buen! ¡Buen fútbol! Partida ahí, Beto. Partida ahí, Beto. Vamos a ver si Beto tiene algún plan contra esto. Yo creo que sí, la verdad. ¡Buen видим! ¡Buen perfect! ¡Buen perfect! ¡Buen perfect! ¡Buen perfect! ¡Buen perfect! ¡Buen perfect! Este es de medio porcento para Beto. Este edge… ¡Buen perfect! ¡Buen perfect! 91% para Beto. Muy difícil. Porque cosa sabe, mas mata. Vamos si hay con back de Beto. Uy, le pego todo dejenlo hacer. Peleroso para Carva aquí. ¡Uy! ¡Pelo! ¡Login Pea! ¡Login Pea, señores! ¡Juego 2 para Beto! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Suscríbete al canal! Beto a un game de resetear. Vamos a ver, Beto. 3, 2, 1, GO! Buen jab de parte de Beto. Salud, Beto. Convenio, mejor jab a algo. Mantener el jab que está todo en el lado. Manda el stack. Garba puede quedar con OK. Ego con ventaja en este tercer game. Veamos qué tal le va. Buen stack. Vemos que los salas de Beto están funcionando bastante bien. Me gusta porque... Solo la que chica uno de todos los tres. Buen bacher, lo imagina de ventaja. Garba no se espera. A pesar de ir tratando, me era OK. Muy bien. Backstrap. Uy. Poguelas más que no mata por tener el shield. Uy, cuenta de Garba. Y logra llegar todavía con el lobby. Mira, la silla no conecta el confirm. Estuviese matado sin duda. El mire elيل con leotra. Si. Ya está. Puede llegar a Karba. Y el lobby todavía. Siente para escargar. Rodraff. Llega y le pega el stack. Lo más. El primer stop. Para Beto. Mientras solia de Beto no tiene que desesperarse, tiene que mantenerlo, más si hay reacción de Carva. Smash. Smash. Y el Baker consigue recuperar rápidamente el stop perdida a Carva Briss. Buen Baker de Beto, todavía mantiene la idea de gualiar con la bomba. Y vemos que la partida está en un momento bastante tranquilo, no se han tocado en un buen tiempo y se mantiene bastante sólido el neutral leando. Beto no arriesga, 31%. ¿Vos? Ya, me toca un hit. ¡Ay me toca un hit. ¡Arraír, toto! ¡Arraír esto! ¡Arraír esto! ¡Todo! ¡No puedo. Si termines... Cuando termines este game, puedes darle a... ...le al altamente. En caso de que me acabe... Me va a atacar a cinco hit. Smash! ¡Yup! ¡Smash! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!